Gracias señores por continuar con nosotros. Efectivamente, como estábamos hablando antes de irnos a la pausa, pues ya nos están llegando información del Poder Judicial con relación al caso del holandés que fue detenido y que ya había sido condenado. De manera inicial, como les estaba planteando, aparentemente se produjo un acuerdo con el Ministerio Público, ese acuerdo fue homologado o se emitió una sentencia por el segundo tribunal colegiado, es decir, que sí fue en el tribunal colegiado donde se presentó ese acuerdo, aparentemente habría que entonces confirmar la naturaleza de ese acuerdo y de acuerdo a la decisión que hay en el registro del Poder Judicial es que el 8 de enero de 2020 la jueza de ejecución de la pena, Annalyn Florimón, ordenó el cese y el levantamiento del retiro del arresto domiciliario, los brazaletes electrónicos, porque se cumplieron los cuatro años de arresto. ¿En qué sentido? De que, como bien hemos dicho y estamos pidiendo ya esta decisión del segundo tribunal colegiado, aparentemente se produjo un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, en el cual se le condenó a ocho años de prisión, cuatro de arresto domiciliario y cuatro suspendido. Cuando se cumplieron los cuatro años de prisión domiciliaria, es decir, que él no fue a una cárcel, sino que estaba condenado a estar dentro de su casa con un grillete electrónico, que ustedes ayer hablamos con relación a este grillete electrónico y en el caso que hemos visto del procurador, el ex procurador general de la República y otros imputados en actos de corrupción, también se les coloca un grillete o brazalete electrónico. Pues a este holandés se le colocó un brazalete electrónico, se le condenó a cuatro años de prisión domiciliaria y cuando se cumplieron los cuatro años de prisión domiciliaria, que eso es lo que manda la ley, la jueza de ejecución de la pena pues ordenó la suspensión de la pena, en el sentido de que ya cumplió los cuatro años de prisión y los cuatro años suspendidos que tenía el imputado pues estaban bajo una serie de requisitos, que ahí es donde entiendo que corresponde lo que ha planteado el Ministerio Público ahora, de que cuando menciona en la nota de prensa que emitieron en el día de ayer de que este ciudadano violó el acuerdo, la libertad condicional que se le había emitido es en base a estos requerimientos, es decir que como tenía cuatro años de prisión domiciliaria y los otros restantes iban a ser suspendidos pero bajo una serie de reglamentos que lo pone el propio tribunal, de que no volver a delinquir, no usar armas, no exceso de alcohol, una serie de reglas que están establecidas para la suspensión condicional de la pena, que si la persona pues la viola pues automáticamente lo que ocurre es que los cuatro años que se le suspendió pues ya no quedan suspendidos sino que tendrá que cumplirlos en la modalidad de prisión, en este caso habría que ver entonces qué va a pasar en ese sentido porque con el holandés si él violó esa libertad condicional que tenía en nuestro país, eso implica que su condena se le revoca lo cual significará que el ministerio público al momento de decidir si lo va a enviar o no a extradición tendrá aparentemente que también decir que renuncia, es decir que ya renuncia a que se cumpla la condena en nuestro territorio o que probablemente tenga que terminar de cumplirlo en su país o simplemente se anulan, hay que ver el procedimiento pero en este caso tendrá que emitirse una decisión porque estamos ante un ciudadano que es condenado y para ustedes tener un poco una ilustración de este caso recuerden el señor Ambiorix Nepomuceno que fue el que mató a la abogada Paola Languasco que cuando a él lo detuvieron en España como él tenía una condena pendiente en España hasta que él no cumplió la condena que tenía en España no lo pudieron extraditar a la República Dominicana para presentarse ante un tribunal, entonces en este caso de este holandés el ministerio público pues deberá decidir al respecto porque si los cuatro años de arresto domiciliario se le venció en el año 2020, es decir que los otros cuatro años suspendidos se cumplían ahora en el 2024, es decir que le faltan alrededor de dos a un año y algo para que terminara de cumplirse la condena, entonces en ese sentido el ministerio público tendrá que decidir qué va a pasar, pero de momento ya sí tenemos la información confirmada de que fue un acuerdo, que fue homologado por un tribunal, que el ministerio público pidió esa modalidad de cumplimiento de la pena y que entonces ahora la tarea es establecer y buscar esa resolución para nosotros compartirlos con cada uno de ustedes y tener mayores contextos al respecto al respecto a este caso, así que les reitero en el año 2020 él cumplió los cuatro años de prisión domiciliaria que se le dispuso en ese sentido y que violó la suspensión de la pena que le había dicho el ministerio público en este caso y sobre el tema de la suspensión de la pena también yo tengo que tocarlo en otro momento porque conozco cientos de personas que se portan bien, que han cumplido en las cárceles y que han solicitado una y otra vez que le suspendan el cumplimiento, es decir, que le den modalidad de cumplimiento condicional y nunca se lo dan y a estas personas vinculadas al narcotráfico, a criminalidad organizada se les hace muy fácil, muy fácil obtener una libertad condicional. Señor director, hacemos otra pausa. Gracias. 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 Gracias.